Hola que tal, muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de este subreportero Mario Guevara como siempre dándoles noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad y pues quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día espero que hayan tenido un maravilloso fin de semana que hayan disfrutado al máximo, que lo hayan pasado bien y quiero comentarles la historia de hoy miren, no es un secreto todos sabemos de que estamos viviendo tiempos de calor horrible, incertidumbre o sea, estos calores son tan terribles que ni siquiera los animalitos soportan estar afuera a veces le abro la puerta a mi perrito, sale corriendo y a los 10-15 minutos, o menos quizás regresa, porque mi perrito yo lo dejo salir un ratito a jugar a la calle afuera en el backyard o a veces en la patio de enfrente cuando estamos nosotros también afuera y no soporta el calor, le toca meterse a la casa o sea, si estos son los animalitos, que digamos nosotros los seres humanos bueno, igual, pero les cuento que allá en California sucedió un caso horrible una criaturita de apenas 3 añitos una criaturita inocente, indefensa se quedó adentro del vehículo o sea, encerrémonos nosotros aquí como estoy yo yo estoy parqueado, pero el aire acondicionado del carro está prendido yo no siento calor pero encerrémonos en el carro apaguemos el carro y quedémonos ahí un rato tratando de dormir y veremos lo que sentimos pues literalmente esta pobre criatura de 3 añitos la niñita Jessica ella murió asfixiada murió sofocada por el intenso calor básicamente un calor que llegaba a 100 grados casi allá en el estado de California y tristemente no la realidad es que la madre no es que haya cometido un error no es que haya sido un descuido sí, negligencia, descuido, sí pero en realidad lo que pasó fue que esta mujer estaba cuidando un cultivo de marihuana ella se dedicaba a cuidar un plantillo de marihuana de esta droga allá en California en una casa y pues obviamente cuando dejó al bebé ahí a la bebé en el carro y entró se le olvidó estuvo 3 horas adentro de la casa cuando regresó se dio cuenta que la niña ya estaba muerta la sacaron del carro la llevaron atrás llamaron al 911 pidieron ayuda y según ellos no quisieron aparentar como que si como que si la niñita se había desmayado llegó la policía pues cuando la declararon muerta la policía empezó a investigar y obviamente la policía interrogó a la mujer y se dieron cuenta de que había más de la cuenta se enteraron de que adentro estaba un cultivo de marihuana un plantillo de marihuana llegaron encontraron 70 plantas ya crecidas y otro montón de plantas ya listas para ser procesadas y otra cantidad de libras de marihuana ya procesadas para la venta entonces obviamente efectuaron al final 5 arrestos 4 adultos más y encontraron otros niños hay niños pequeñitos bajo el cuidado de estos sujetos entonces los acusaron además del narcotráfico los acusaron además por este tema de tener actos negligentes por tener a un niño en una condición peligrosa es algo horrible sin duda alguna pero bueno es la realidad de lo que estamos enfrentando hoy en día son momentos de tensión que la verdad es que dejan mucho que desear la mujer ya fue acusada de homicidio involuntario obviamente porque ella no quiso matar a la criatura sino que lo dejó ahí por negligencia y la perdió para siempre por eso titulé mi nota cometió un error que perdió su hija para siempre qué horrible tragedia pero recordemos mi gente estamos viviendo calores intensos no dejemos niños adentro del vehículo por nada en el mundo ni un ratito se nos olvida hoy andamos descuidados con los teléfonos y se nos olvida a menos obviamente que el niño va a ser grande no sea un niño grande y está ahí y se aburre se va a salir pero un niño pequeño que no puede ni quitarle el cinturón que no puede ni abrir un carro o sea por favor no nos confiemos dejarlos con los carros prendidos el aire acondicionado prendido porque al final de cuentas viene un delincuente se lo roba con todo el niño adentro y la misma cosa sale o peor todavía así que bueno de todas maneras el riesgo siempre está cuídense mi gente soy su amigo su reportero Mario Guevara espero que hayan tenido un maravilloso fin de semana hasta pronto y que Dios me los bendiga compartan este video